Y bueno, sí, tenemos algo nuevo para contarles, que es MATE. MATE es una maratón de agronomía y tecnología para emprender. El propósito fundamental es acercar posiciones entre la universidad, la sociedad, las empresas, de una forma amable, un poco lúdica, para poder pensar durante 48 horas y un poco más, porque va a ser un fin de semana más la tarde del viernes, en algún problema, en alguna situación vinculada a la agronomía, en donde uno sienta que puede hacer un aporte y ese aporte se puede transformar en un potencial proyecto incubable. ¿Esto está abierto a cualquier problemática o cualquier idea que pueda tener un estudiante o un técnico? La idea es que el día viernes, esa media tarde que vamos a tener, vamos a presentar a todos los inscriptos, ya está abierta la inscripción, van a presentar sus ideas y esas ideas van a ser votadas. Es decir, tratar de no quedarnos con 100 ideas, sino con las más votadas. Y todos los que se han presentado con sus correspondientes ideas, sean o no votadas, podrán participar después. Es posible que cada uno tenga una idea y ahí al ir escuchando lo que dicen los otros, la vaya modelando, la vaya acomodando y se vaya enriqueciendo. Los que saben de este tipo de actividades de jacatón nos dicen que realmente es sorprendente, como de golpe se generan muy buenas ideas y muy buen clima. Así que estamos todos muy expectantes. ¿Y esto tiene que estar relacionado sí o sí a la agronomía? Sí, sí. Se llaman agroproyectos colaborativos. Y por eso además la sigla que lo nombra al evento es MATE, que es Maratón de Agronomía y Tecnología para Emprender. Es decir, el propósito es temáticas que estén vinculadas con la producción agropecuaria y todo lo que implica la producción, el ambiente, el cuidado del ambiente, de los recursos. Hay una serie de verticales, de líneas básicas y yo podría resumirlas en que es la sustentabilidad, sea el eje, sea económico, sea productivo, sea social o ambiental, exactamente. Pero eso sería un poco lo que aglutina al conjunto de posibles proyectos o posibles ideas a presentar. Ingeniera, aquellos interesados, ¿dónde tienen que comunicarse dentro de la Facultad de Agronomía? En la página de la Facultad de Ciencias Agropecuarias van a encontrar el link para hacer su inscripción online y cualquier cosa que se conecten con CECIT o con cualquiera de nosotros de la Facultad, Secretaría de Asuntos Estudiantiles o Secretaría de Egresados, los va a poder orientar.